hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este gran turismo al cor y seguimos en la vida profesional y ahora vamos a hacer los premios sports lanche y tenemos un montón de coches para poder jugar aquí bueno nosotros vamos a correr con el vulcan en un aston martin en este circuito que no es muy complicado siempre que digo que no es complicado se acaba complicando pero no no es complicado creo que no vamos a salir los últimos y que serán 20 coches en parrilla lo que no puedo decir son las vueltas las vueltas siempre están entre 6 y 8 no más eso es 15 15 vueltas como he dicho el circuito no es muy complicado salimos decimos estos y a ver si hacemos podium para competir en esta prueba todos los coches tienen que tener un valor superior a a 10 mil créditos oeste de sobra vamos bueno primero ya me saca 33 segundos eso hay que bajarlo como sea no sabemos tampoco qué coche es mucho no estaba durando ya la alegría ya me han quitado el honor este de hacer la vuelta récord lo bueno es que son 15 vueltas 31 segundos no conseguimos bajar la diferencia con el primero así que este es el coche más potente que tengo son 850 caballazos y 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 bueno pues el primero ahí va y 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 segundos... hemos reducido otra vez, joder... 27 segundos, tío... Y nosotros no es nuestro, seguimos haciendo vuelta récord... No nos vale para nada. La segunda es la segunda, no es vida. Nosotros somos nuestro, seguimos haciendo vuelta récord. Vale, yo creo que ahora sí, ¿no? Vuelta récord otra vez Y nos vamos pegando cada vez más al octavo No, no ha sido vuelta récord Joder, chaval, ahora sí, ¿eh? Venga, hasta luego 0,5 No vamos todavía por la posición Vuelta récord otra vez Están todos por aquí Bueno, aquí hay chicha Y aquí hay carne fresca, son tres Si los pasamos nos ponemos los quintos, chicos Vale Los quintos, fenomenal Toma ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame pasar! Cinco vueltas para... ¡Wow, que me la como! No, da igual. Están ahí adelante. Estos vienen por aquí. Estoy encontrando tráfico. Bueno, ahora sí quedo otra vez a lo mínimo. Cinco segundos. Cuatro. Freno, 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 freno. Nos vamos a encontrar ya con los primeros. 11 segundos el primero, 3 vueltas. A más mínimo no fallo, bueno, todavía tengo un poquito más margen de error, bueno. Que queda ahí ya, vamos, joder. Bueno, doblados. 0,6. Vuelta y media para recortar 7 segundos con tráfico. Va a estar complicado. 6 segundos. 5. 5. Complicado por no decir imposible, claro. 5, 4. 4. Bajamos a 4. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bajamos a 4 segundos. 4 segundos. No vamos al final. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. El siguiente ejemplo. Vamos a acoger desventaja del coche. En el siguiente ejemplo Correremos en la siguiente Carrera Que es esta Y vamos a intentar hacerlo todo Vamos a echar un vistazo por aquí Porque por aquí yo sé que me quedan cosas Por aquí no Ah bueno pues más o menos lo tengo todo Ah mira aquí Pero aquí Ah ahora sí que puedo competir aquí Pues yo es que me creía que no podía competir Bueno chicos lo vamos a dejar por aquí Y primero terminaré en la liga profesional Para no mezclar cosas Pero luego podemos seguir haciendo cosas también aquí De La liga mater creo que es esta Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un saludo Hasta luego